Acabaré matándote algún día. Están envenenando al rey. ¿Quién te manda? ¿Quién sería capaz de envenenar al rey de Castilla? Bebé. Qué oportuno. El rey necesita ayuda. Toledo necesitaría un rey, majestad. Esto es por el pueblo. Un rey fuerte. La serie más vista de la noche del martes. Toledo, el martes a las diez y media.